Los directivos padres de familia y estudiantes de la institución educativa Ramón Martínez Benítez se han dado a la tarea de conseguir varios elementos tecnológicos que sirvan de apoyo a las labores pedagógicas. Durante la primera asamblea de padres de familia del año realizada la semana anterior, fueron entregados varios de ellos como televisores y ventiladores, que sin duda serán de gran ayuda para docentes y estudiantes. A hoy estamos haciendo un pasito para lograr un poquito actualizarlos en la parte tecnológica y gracias a esos granitos de arena que hemos puesto entre todos para hacer varias actividades con nuestro consejo de padres de familia, hemos logrado que a hoy se muestren resultados que van a favorecer la parte pedagógica de nuestros educandos. Con diferentes actividades se ha logrado obtener estas ayudas que buscan posicionar a la institución como una de las mejores de la ciudad. Estos elementos es tan importante tenerlos porque básicamente, como usted lo dice, en muchos hogares, a falencia de otros puede que no haya una tecnología como un básico televisor. Necesitamos de que el niño, el niño de ahora es muy visual y si no tenemos elementos pedagógicos que aporten a ese proceso, niños con tantas dificultades como los que maneja la institución, pero que con mucho cariño los tenemos, por eso es que estamos haciendo todos esos esfuerzos para que cada día esa parte pedagógica de nuestros estudiantes sea de calidad. Esta labor ha contado con el apoyo de varios líderes cívicos y sociales de la ciudad. Porque esto es un trabajo de equipo, para esto se necesitan de verdad líderes comprometidos y líderes comprometidos con la institución, como hoy ustedes gozan de ese privilegio de tener de verdad un equipo tan maravilloso acompañándolos en la formación de sus hijos. Este es el resultado. Muy motivados, porque de todos es conocido que este sector de la ciudad es uno de los sectores más golpeados socialmente y encontrarnos una institución educativa de carácter público, que no tenga nada que envidiarle a instituciones de carácter privado, lo llena uno de entusiasmo, porque esta es la lucha por la igualdad que debemos hacer todos, en el sentido de que nuestros niños, sin importar la clase social, tengan las mismas oportunidades de todos para educarse. Los padres de familia juegan un papel muy importante en este proceso. El convencerlos de que tenemos que hacer de esta institución una de las mejores de Cartago, porque con ellos esta institución es de ellos y para ellos, por lo tanto debe fortalecerse con la ayuda de los padres de familia.